¿Tú crees que yo quisiera andar así como yo ando, no? También como no tengo trabajo, pero siempre encuentro de bebida. El miedo tiene todo, hasta los perros, hasta los tigres, los leones. Todos tenemos miedo. Uno quiere hacer lo bueno por su salud, pero si no tiene la voluntad todavía, pues no puede. Amén.